Uy, ¿qué hago? O sea, recorto personal, reduzco costos, ¿cómo sobrevivo, no? Bienvenidos a la Emprepedia Podcast de esta semana, episodio número 2, porque esto va que corre. Creo que lo decimos ya todos los episodios, pero seguimos en pandemia, motivo por el cual la velocidad de la luz y de la tecnología nos permite conectarnos y seguir haciendo episodios a través de... Llegar a más personas. Llegar a más personas, platicar con más personas. Andrea, ¿cómo estás? Bien, y súper contenta porque pues me es patrio aquí festejándolo, pero muy, muy bien, muy contenta, la verdad, ya con este segundo episodio de esta nueva temporada y estoy muy, muy emocionada con todo lo que viene. Y pues también, ¿cómo estás, Caco? Cuéntanos. Bien, bien, muchas gracias. La verdad es que festejando, encerradito como todos los aquí presentes, pues nos toca ahorita en esta cuarentena todavía. Y bueno, pues yo creo que hoy no nos toca hablar de pozole, pero sí nos toca hablar pues de dirección, ¿no? Digo, y festejar con este episodio pues para ver de qué trata porque pues se ve prometedor, se ve bueno y es algo que a mí me gustaría aprender mucho. Ahorita es la oportunidad justamente de platicar, este, lo hemos comentado en los últimos episodios con los lives en Código Azul, en Emprepedia y en donde hemos tenido un poco de voz para entablar comunicación, ¿no? Que si bien se han cerrado algunas puertas, se han abierto otras y la oportunidad de emprender y crear nuevos proyectos y sumarse de manera individual, con un amigo, con un familiar y justamente creo que es un tema muy importante y es por eso que el día de hoy tenemos a todo. El equipo completo, bueno, casi completo de dirección y así como que no es que nos estén haciendo este, montón, pero es interesante y ahorita ellos, ellos se presentarán porque justamente cada uno de ellos es importante que esté porque van a platicar cada uno desde la perspectiva y de las áreas que tiene dirección. Abro micrófono por si se quiere presentar, si quiere empezamos lo que me aparezca a mí en mi pantalla que es Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco, Andrea, Carlos, muchísimas gracias por recibirnos aquí el día de hoy. Pues excelente tema, el día de hoy, el emprendimiento, nosotros encantados. Me voy a presentar rápidamente para dar pie a que se presenten mis compañeros. Yo soy Gustavo Barreto, soy egresado de aquí del campus Querétaro, estudié LAF y soy el CFO de dirección. ¿Caro? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Romo y bueno, yo soy la CEO de dirección y la encargada de administración. Perfecto, Nico. ¿Qué tal? Pues mucho gusto, Andrea, Carlos, no había tenido el gusto. Mi nombre es Nicolás Soria, soy licenciado en administración de empresas y soy el encargado de operaciones de dirección. Excelente, Val. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Valeria de la Vega, soy egresada de Mercado Técnica y Comunicación y soy el encargado de todas las estrategias digitales dentro de dirección. Muchas gracias, señorita Pau Chiñas. Yo soy Paola Chiñas, yo estudié igualmente Mercado Técnica y Comunicación. Yo estoy como ejecutivo comercial de dirección y también estoy encargada del área de branding dentro de la organización. Pues bueno, si ustedes preguntan qué es dirección, por qué vamos a hablar de emprendimiento, de qué trata este episodio. Creo que primero es necesario este punto de quiebre para que nos comenten un poquito sobre qué es dirección, cómo nace esta historia y por qué es un tema que completa ustedes el emprendimiento. Ahora sí, ¿quién se anima a esta hermosa historia romántica de cómo nace dirección? El storytelling de dirección. El storytelling de dirección. Si quieres yo empiezo, Francisco. A grandes rasgos, Dirección es una empresa que brinda orientación estratégica fresca y actualizada a emprendedores y a mi pymes, ¿no? De manera personalizada. Y bueno, surge, es toda una historia. Creo que se divide en varias fases. Entonces, primero, por ejemplo, Nico y yo nos conocimos y queríamos poner un negocio dentro de nuestro campus, ¿no? Entonces, Nico, no sé si quieras profundizar en esa historia. Ok. Pues mira, empezó realmente con la idea de poder, algo que pueda poner en práctica todos los conocimientos y habilidades de todas las carreras de negocios, ¿no? Veíamos a nuestros amigos civiles que iban a las obras a trabajar ahí, a nuestros amigos de alimentos que tenían los laboratorios, hacían nuevos productos, los vendían en el campus, a nuestros amigos agrónomos que se iban al rancho y así. Y nosotros, pues, en administración no teníamos una actividad como tal para los licenciados, ¿no? Es la clásica, ¿no? La clásica de que los ingenieros, pues, ahí está el laboratorio de materiales. Exacto. El médico obtiene su laboratorio ahí de alegría, haciendo cosas ahí de química. Sí, sí, sí. Pero, pues, uno que estudia negocios, pues, pues, creo que el laboratorio más sencillo es el de finanzas, ¿no? O sea, o sea. Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos? Bloomberg, ¿no? El laboratorio ahí de las compas de Bloomberg. Entonces, pues, bueno, con cara dijimos, bueno, o sea, hay que hacer algo para que nosotros los licenciados, administración, puedan tener su actividad, ¿no? Entonces, pues, se nos ocurrió poner un puesto de jugos ahí en el campus del TEC y, pues, la idea era que todos los licenciados a partir de quinto semestre en Adelavante, que ya tienen como una idea más desarrollada de todos los conocimientos y todo esto que se aprende en la carrera, puedan poner en práctica y, pues, administrar y operar el negocio de jugos, ¿no? Este, pues, en su tiempo nosotros estábamos muy entusiasmados porque creíamos de que, guau, es la idea, vamos a revolucionar a todas las licenciaturas. Y, bueno, empezamos a desarrollar la idea. Gracias a Dios, pues, compartimos esta idea con maestros, compañeros, para saber la perspectiva que ellos tenían de siendo maestros o siendo también estudiantes de licenciatura, ¿no? Entonces, nos dieron retroalimentación y, pues, realmente llegamos a la conclusión que en sí todas estas licenciaturas podían hacer algo mucho más profundo para realmente poner en práctica estos conocimientos y, sobre todo, aprender, ¿no? Que era la idea. Este, así nace Direxio. Empezamos a profundizar en este día que teníamos. Teníamos este problema identificado. Este, nos sentamos y empezamos a echarle cabeza y, pues, llegamos a un problema que siento que ahorita es mucho más grande de lo que creíamos, que es la desigualdad social aquí en México, ¿no? Entonces, así nace Direxio con este propósito de poder contribuir a que se vaya eliminando esta desigualdad. Y, bueno, después, mediante clases, porque yo todavía estaba en carrera, coincidimos con Gus. Este, luego queríamos lanzamos nuestro, queríamos hacer nuestro logo y, claro, conocía por aparte a Vale. Este, Vale nos dijo, mira, yo no sé hacer logos, no es lo mío, pero conozco una amiga que es Pau Chiñas, que es súper buena haciendo logos. Entonces, cuando nos contactamos con ella, Pau nos hizo el logo que tenemos ahorita, que nos encantó desde el principio. Y, pues, así se formó este equipo que desde ese día fue trabajando y trabajando y, pues, a desarrollar esta idea que tenemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Fíjate que, si puedo complementar tantito a Nico, fue muy padre porque justamente Caro y él hicieron esta confluencia de nosotros cinco y cuando nos juntamos, llegamos a la conclusión de que teníamos dos cosas muy claras. Queríamos ayudar a los estudiantes recién graduados y de últimos semestres y también a esta parte de la sociedad y de la economía, que son los emprendedores y las MIPIMES, ¿no? Sabemos que, bueno, ¿para qué repito este dato de que el 95% de las MIPIMES no duran más de los seis años? Es dato en prepedia, es dato en prepedia, ya lo hemos platicado. Nos lo graban, nos lo tatuan en la frente, ¿no? Casi, casi. Entonces, como bien dice Nico, nos dimos cuenta que el talento está. El talento está y lo que se necesita es acercar a este talento, a estas secciones, digámoslo así, de la economía, para brindarles un servicio que sea asequible y que sea de calidad. Es así como nace, pues, digamos que la idea de dirección ya mucho más establecida y tenemos, pues, bueno, nosotros lo vemos como con dos vistas, una hacia afuera y una hacia adentro. La de hacia afuera es justamente ayudar a estos emprendedores y MIPIMES. Nosotros, bueno, los tenemos categorizados. Creo que podremos hablar de eso un poco más adelante. Y del otro lado es el desarrollo de los DXers, que son la nomenclatura con la cual nosotros llamamos a nuestros colaboradores, ¿no? Este, vimos ahí que si bien aprendes mucho en el aula, realmente falta desarrollar este tipo de habilidades blandas con las cuales te puedes adentrar y no solo adentrarte, sino ser exitoso en el mercado laboral. Entonces, ¿por qué no crear una academia en la cual tú puedas realmente aprender al hacer? O sea, todo esto que nos venden con los proyectos en las diversas universidades en las que estamos, no quiero enfocarme nada más a uno, pero, pues, bueno, es esta cuestión de trabajar directamente con empresas. ¿Qué mejor que hacerlo, no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es brindar este servicio institucionalizado, de calidad y estandarizado mediante alumnos de últimos semestres o recién egresados durante, o sea, haciéndolo mientras valoramos su trabajo. Porque también encontramos que, bueno, no me dejarán mentir mis compañeras mercadólogas que un logo te lo regatean hasta que casi, casi, bueno, si vendo ahí te doy algo, ¿no? O sea, entonces, realmente sí, sí, este, gracias a Dios nos ha ido bien y no sé si alguna de mis compañeras quisiera comentarle de esto, este tema que tocas tú de las oportunidades que nos trajo la pandemia, ¿no? Estos retos que se nos presentaron que en un principio nosotros pensamos que iban a ser barreras y, pues, bueno, resulta que no, resulta que acaba siendo el tiempo en el que más hemos crecido y en el que más nos hemos desarrollado. Y es cuando, no sé si sea el factor tiempo, pero cuando más gira la mente y tienes ideas disruptivas y quieres ver la manera de salir adelante, ¿no? Salir adelante o apoyar a alguien. Porque ustedes detectaron prácticamente, había dos necesidades. La gente que necesitaba como que ese empujón de incubación o aceleración de su negocio y esta parte como laboratorio, este, live action de la parte de negocios. Totalmente. Sí, justo este año que hemos estado, digámoslo así, pues, entreprobando, viendo nuestro, como comentó Caro, ¿no? Saliendo al mercado, viendo, escuchando las propuestas de profesores, este, incluso como también su retroalimentación. Bueno, ellos durante este tiempo, pues, hemos estado en crecimiento, ¿no? Al igual que muchas otras empresas. Y justo algo muy interesante es que lo que nos permitió esta pandemia, digamos que nosotros esa amenaza la tomamos como oportunidad, porque justo para ayudar a México, lo que hicimos fue abrir sesiones que se llamaron de 40. Esta es como dirección, 40 minutos, y en 40 minutos escuchábamos las, pues, los problemas en los que se habían enfrentado los diversos negocios en México y de cinco diferentes perspectivas les dábamos cuáles eran los siguientes pasos con los que ellos podían renovarse y reinventarse como empresa, ¿no? Muchos de ellos, pues, parte del problema principal es que solo tenían un canal de venta y no habían, este, aumentado sus posibilidades de venta a canales digitales, ¿no? Este, otros, por ejemplo, que muchos de ellos era como la parte de, es que de verdad el mercado bajó, ya nadie me está comprando, no sé cómo transmitir mi experiencia a través de medios digitales. Entonces, era justo como toda esta parte de, pues, sí entraba mucho la parte de experiencia de cliente, mucho la parte de comunicación y mercadotecnia, pero, pues, como tal, un negocio está construido por cinco áreas o incluso más, ¿no? Entonces, ahí era donde entraba también procesos que decía como, a ver, ¿cómo está tu proceso de ventas? ¿Cómo lo podemos mejorar? Entraba administración y para decirle, bueno, ¿cómo están tus recursos? ¿Cuántas personas están trabajando contigo actualmente? Y, bueno, la parte de finanzas, ¿no? Que es a veces lo duro en las empresas de, bueno, o sea, si lo quieres hacer y Merca está soñando mucho, pero, a ver, vamos a bajarnos porque, a poner los pies en la tierra porque, este, justo cómo están nuestros costos, ¿no? Entonces, bueno, estas sesiones nos permitieron a nosotros validar esta propuesta de valor de las cinco perspectivas, este, y que, pues, la gente lo tomó de muchísimo valor, ¿no? Ahora, estas sesiones no tuvieron ningún costo, fue meramente altruista de nosotros de hacer sesiones, este, creo que eran como tres veces a la semana y que justamente resolvieran un problema cada vez con el emprendedor. Muchos de ellos regresaron, incluso hicieron como recompra o recesión, digámoslo así, volvieron a agendar su sesión con nosotros para que ellos nos mostraran cómo es que estaban avanzando y, bueno, estamos planeando en un futuro, yo creo que para el siguiente año, volver a lanzar estas sesiones para saber cómo es que nuestros consejos impactaron a estos negocios, ¿no? Cuando hablas de perspectivas, ¿a qué te refieres? ¿De las diferentes áreas de negocio, en particular, que ustedes dan esta asesoría, consultoría? Bueno, exactamente, justo de estas perspectivas de branding, de marketing, de administración, de procesos y de finanzas. Fíjate que hay dos partes importantes que mencionas ahí y que queda, pues, explicado en la perspectiva general. La parte del emprendedor, del que quiere, pues, poner su negocio y quiere tener la idea del desarrollo, y la parte de la empresa establecida. Pero, pues, estamos ahorita en un riesgo en común, en un riesgo sistemático que es, pues, la pandemia, que es el coronavirus como tal. O sea, ¿ustedes qué han visto, qué es lo que hay en común o qué le hace falta, pues, ahora sí, para encontrar esa oportunidad dentro de la amenaza, tanto al emprendedor como a la pyme? Porque, pues, bueno, la pyme ya es establecida, ya debe tener al menos un año de operación. He de pensar que han trabajado con ese tipo de negocios. Y, pues, el emprendedor que se quiere comer al mundo, que me pongo en su lugar porque, pues, quieres comer al mundo y a la hora de la hora no haces nada, te desilusionas y te pones luego a llorar. Entonces, ¿cuál es lo común y qué es lo que, pues, deben de sacar adelante? Pues, bueno, sí puedo contestar la pregunta, Carlos. Yo creo que sobre todo es, o sea, bueno, un patrón que detectamos es el enfoque. Y es que, o sea, los emprendedores o los empresarios dueños de mi pymes, a veces ante una circunstancia como la que estamos viviendo, se enfrascan, ¿no? Entonces, es como, uy, ¿qué hago? O sea, recorto personal, reduzco costos, ¿cómo sobrevivo, no? Y creo que justamente todo está en el enfoque. Y en esas sesiones justamente nos dimos cuenta, una señora, o sea, que nos tocó un caso como fuerte, que hasta se puso a llorar, o sea, que dijo como, de verdad, no, ajá. O sea, se desahogaba y era como, de verdad, no sé cómo voy a sacar adelante mi restaurante. Este, tuvimos esta sesión de 40 minutos que comentaba Pau y al final fue como, gracias. O sea, me di cuenta que, o sea, como que cuando tú no estás sumergido en el problema o no estás adentro del barco que está como tambaleándose y así es mucho más fácil brindar soluciones, ¿no? Y nosotros tratamos de hacerlo integrales justamente desde estas cinco áreas. Entonces, yo creo que el principal factor que compartían era el enfoque. O sea, como que después de estas sesiones, por ejemplo, cambiaban el enfoque y era como, ah, ok. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Incluso también aquí hay un tema un poco generacional. O sea, muchos de estos dueños, pues, pertenecen a otra generación y a veces la solución es justamente nuestra intención de brindar como ideas frescas, ¿no? O sea, a lo mejor un joven, si no tiene la misma experiencia que un dueño o un empresario en la industria, pero pues sí traemos estas ideas frescas desde otra perspectiva completamente u otro ángulo que es como, oye, y si probamos esto, o sea, a lo mejor esto ni siquiera se usa en tu giro o en tu industria, pero se puede... Hay que conjuntar, ¿no? La parte innovadora del joven y la experiencia, pues, de la persona que ya lleva años en su empresa. Sí, justamente. Ay, perdón. Si me permiten ahí complementar un poco. Algo que también nos dimos cuenta, retomando un poquito un punto que contaba Pau, era esta diversidad de canales, ¿no? Canales de ingreso que las empresas tuvieran no solamente un producto, no solamente algo que hacer, alguna línea de negocio. Ahí los que tenían más diversificación eran los que, pues, ahí iban más o menos avanzando. Y otra cuestión también era un poquito de la flexibilidad en su modelo de negocios y en sus procesos. Híjole, acabas de dar un puntazo porque creo que de lo que nos llevamos de esta situación es que es importantísimo tener una diversificación de productos y de canales. O sea, porque igual si tenemos la clásica, si tenemos todos los huevos de una canasta así alojado en uno solo, pues está el riesgo ahí en uno solo, ¿no? Entonces no hay como diversificar que ese riesgo operativo, como dice Carlos, del sistema se pueda evitar. Sí, justamente. Creo que esa era una de las frases favoritas de Gustavo en nuestras sesiones, la de los huevos en una misma canasta. Fue bastante utilizada. Y otra cuestión también era la tecnología. Sabemos que ya es un tema súper constante que lo escuchamos por todos lados, que en todos lados nos lo dicen y nos lo ponen, pero las empresas que eran más asiduas a tener procesos, su modelo de negocios o herramientas tecnológicas pudieron adaptarse mucho mejor a este cambio. Dado que simplemente todos tuvimos que brincar a trabajar desde nuestros hogares, entonces si ya anteriormente hacías cosas mediante medios digitales en donde todos pudieran tener acceso, fue mucho más fácil poder continuar sus labores y sus operaciones a los que hacían todo completamente físico o que no lo tenían tan digitalizado. Sí, y vemos que salen estas estrategias. Ay, perdón. No, 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 sí, o sea, tengo una duda, pero puedes terminar. Nada más termino rápido, que pues bueno, a partir de esto pues ya salen las estrategias de Omni Channel y pues órale, pues me voy a pasar a la parte digital y que el catálogo que tengo aquí pues ya lo voy a pasar a toda una nueva tienda y es que veo que pues las empresas ya se adaptan más. Yo creo que eso era necesario. Sí. Definitivamente. Yo tengo una duda, o sea, ya que estamos como que adentrándonos también como que al tema, o sea, digo, está súper padre, pero creo que también es importante conocer como que el proceso, o sea, yo por ejemplo, si soy un negocio o quiero emprender o no sé qué hacer o no sé qué hacer y voy con ustedes, o sea, una incubadora o con ustedes en general, ¿cómo es que funciona? O sea, ¿cómo es que funciona desde el inicio de que voy y me dan una asesoría y ya de ahí cómo va a funcionar? Hola, ¿se encuentra Don Direxio? ¿Cómo estás? Quiero ayuda. Quiero ayuda. Andrea, me voy a permitir contestarte, pues fíjate que nosotros comentamos algo entre nosotros que es como que en un principio nosotros fungimos de psicólogos y clientes, ¿no? Porque, bueno, ellos siempre llegan con una idea generalmente y es la verdad, llegan con la idea de branding o de marketing digital, ¿no? Que es lo que está hoy día más en boga y nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros tenemos una junta diagnóstico la cual nosotros llamamos Junta Cero con Z, es importante recalcarlo, en la cual nosotros pues siempre tratamos de estar los cinco o al menos un representante de cada área y poder hacer preguntas clave a la empresa para ver qué pains o, bueno, qué dolores tiene en las diferentes áreas de negocio. Porque si bien, bueno, a mí me ha tocado mucho identificar que hay negocios que en este momento piensan que la solución es entrarle a la mercadotecnia digital, ¿no? Sin embargo, su producto se está quedando obsoleto por este cambio radical que estamos teniendo en los hábitos de consumo y no se llegan a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces nosotros teniendo esta perspectiva un poquito más holística, si la quisiera llamar de esa manera, podemos acercarnos al problema desde diferentes perspectivas y, bueno, nosotros hacemos llegar al cliente una carta propuesta en la cual nosotros le decimos, bueno, identificamos esto y esto y esto y para solucionarlo te proponemos esto, esto y esto y esto que también déjame decirte que en un principio espantábamos a los clientes, ¿no? Porque les decíamos, oye, tienes dolores en el tobillo y en la rodilla y en el hombro y en la cabeza y entonces era como, bueno, 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 vámonos por partes, armamos un plan. Entonces, les preguntamos sus expectativas de crecimiento y a corto, a mediano y a largo plazo y según lo que ellos quieran y sus posibilidades también monetarias porque es, es, es algo real que a lo cual muchas consultorías no se, pues no se fijan, ¿no? Y se quieren ir como, como vacas locas pero, pero pues no, es algo que también cuidar al cliente en ese aspecto creo que también dice mucho de quién dé el servicio. Entonces, nosotros proponemos este plan escalonado de crecimiento con el cual pensamos y hasta el momento hemos dado en el clavo, la empresa cliente puede alcanzar este objetivo. Ok, ok. Ahí en ese sentido y como comenta Carlos, ¿no? Creo que les llegan dos grupos de clientes por así decirlo, les llega la PYME ya consolidada o consolidada entre comillas, ¿no? Que sino que ya es un negocio en marcha y les llegan aquellas personas que traen un proyecto en mente y no saben por dónde empezar. O sea, ¿cuáles son las fases por las cuales van llevando a estos dos grupos? ¿No? Este, es un proceso de planeación, arrancan con primero la parte de marketing o arrancan primero con la estructura financiera o cuáles son estas etapas por las cuales van llevando a quienes les piden auxilio, ayuda, que me estoy ahogando. Ok, bueno, voy a responderte esa pregunta. Este, justamente fue, fue un tema que discutimos entre nosotros también el hecho de, bueno, es que hay diferentes necesidades, ahí están los, los empresarios de Mipimes que ya están viendo objetivos un poquito más a largo plazo de crecimiento y están los emprendedores que están buscando soluciones cortas, rápidas, pero que les permitan generar este, esta venta, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas son totalmente, son personas totalmente diferentes o usuarios totalmente diferentes que nos, que vienen y nos buscan para diferentes dolores, ¿no? En su proceso de emprendimiento. Entonces, ahí fue donde nosotros clasificamos a los diferentes emprendedores y empresarios con, con tres variables importantes que nosotros diríamos que fue así como sucedió esto, ¿no? Que también en el ámbito de marketing, pues se llaman buyer personas o perfiles de compra y fue justamente la etapa de crecimiento en la que se encontraban el presupuesto de inversión que en ese momento estaban, pues dispuestos a poner para crecer su empresa y la localización geográfica, ¿no? Que también fue muy importante. Dirección ha crecido internacionalmente por, aquí por nuestro compañero Nicolás, él es boliviano, entonces, pues muchos de nuestros, muchos de las personas que llegaron a las de cuarentas, pues también eran bolivianos, ¿no? Y creo que esta, esta parte de internacionalización también nos abrió las puertas justo para ver cómo es que están los mercados internacionales creciendo y bueno, ya yendo directamente como a cuáles fueron las clasificaciones, pues lo clasificamos como starters, que son todas aquellas personas que se encuentran en proceso de ideación, que ellos quieren salir, este, están justamente viendo, acoplando su modelo de negocios, que están bebés, 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 digámoslo así, ¿no? Tienen una idea y quieren saber cuáles son los siguientes pasos en su proceso para hacerla crecer, ¿no? Después de ahí nos dimos cuenta de que estaban también los que, los que ya tienen su idea y quieren, están en su etapa de validación y experimentación, ¿no? Que estos se llaman, nosotros los denominamos launchers, que están, o sea, que ya prácticamente han construido la plataforma, solo les hace falta un ajuste ahí pequeño para que puedan dar el salto hacia arriba y puedan convertirse hacia la siguiente denominación que tenemos que se llama growers. Entonces, los growers ahí justamente lo que buscan es exponenciar su negocio y bueno, estas empresas ya son empresas, este, la verdad, decidimos no poner si era un mínimo de personas o un máximo de personas, pero son empresas, digamos, pequeñas, que apenas tienen como entre 5 y 15 colaboradores entre toda la empresa, entonces, ellos lo que buscan pues es justamente construir, solidificar su base, pero estandarizar sus servicios, sus productos, sus procesos y ahora sí, digamos que ser una empresa más estructurada, ¿no? Que lo que era en un principio. Y de ahí, pues ya obviamente también identificamos que había, que ya estaban las empresas medianas y pequeñas un poquito más consolidadas y a ellos los denominamos como ongoing business. Entonces, son empresas y empresarios que ya tienen como tal, este, no sé, más de 50 personas en su nómina, ya tienen procesos establecidos, ya tienen, este, pues digamos que tiempo en el mercado, yo creo que unos 10, 5 años y que en ese momento están buscando justamente ya, ya tal vez innovar en algún área de su empresa, ¿no? Ya es en la parte de comunicación, en la parte de procesos, en la parte de recursos humanos, este, pero están buscando esta constante innovación, ¿no? Entonces, este, pues prácticamente eso fue lo que definimos en el mercado mexicano y bueno, muchos del mercado internacional pudo, pudo entrar en estas categorías, sin embargo, todavía el mercado internacional lo seguimos viendo diferente, ¿no? Porque es un diferente proceso tanto en pago como en facturación, como incluso como en nuestros costos y en nuestros, y en los precios que brindamos a ellos. Hasta las leyes cambian, ¿no? Exacto, legislatura, entonces, realmente sigue siendo como un buyer persona totalmente diferente, pero de los que les puedo decir hasta ahorita, los que más nos han llegado, pues justamente están en starters y launchers, que son las primeras etapas. que la verdad está padrísimo, perdón Francisco, nada más para complementar rápidamente, que vemos en este momento a mucha gente que se está aventando a emprender, si me explico, realmente ha sido la necesidad, hay que ser sinceros, en su mayor parte, sin embargo, hay gente muy entusiasmada que se está aventando a hacer lo que siempre quiso hacer y a nosotros nos han llegado casos que nos da muchísimo gusto atender porque es gente apasionada, gente que de verdad tiene un motivo y un algo que nos empuja, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Iba a preguntar eso, ¿no? De lo que han visto, de lo que han tratado, ya sea desde el origen de IREXIO hasta ahorita esta última época, ¿no? De los últimos meses que hemos vivido, ¿cuál ha sido como que el motivo recurrente para que se anime la gente a emprender? Híjole, pues, yo creo que, mira, yo lo dividiría en dos. Este, es justamente ahora en la pandemia hemos visto esto que es por necesidad porque el negocio tronó o lamentablemente se quedaron sin trabajo y están teniendo que acudir a alternativas, a estas alternativas que siempre quisieron hacer pero pues que ahora la necesidad los obliga, ¿no? y también fíjate que nos hemos dado cuenta que hay una cultura del emprendimiento en la cual gente de edad media o edad avanzada se está aventando, le están dando ganas de hacer lo que siempre quiso y están tratando de acudir a, pues, gente, quiero pensar como nosotros que, como nuestra propuesta de valor lo dice, tenemos ideas frescas y también es muy interesante ver cómo estas personas tienen toda la disposición de aprender, si bien no son nativos digitales, están con el dedo sobre el renglón y no se van a cansar hasta tener éxito, yo creo que esas son las dos caras de la moneda en este escenario, no sé si mis compañeros tengan alguna otra identificada. Sí, bueno, yo creo que interesante con el segundo grupo que menciona Gustavo es que hay muchas veces que las personas relacionan emprendimiento con gente joven o con gente que no tiene experiencia, a nosotros nos ha pasado muchísimo eso, es como que tal vez no tienes la experiencia, pero al final quien se aviente a emprender tampoco la tiene, o sea, siempre quien va a emprender va a ser un novato en este tema, ¿no? Entonces, probablemente tengan muchísimos años de experiencia en su rama laboral o en las empresas en las que han estado, pero al momento de emprender eres nuevo, entonces no importa la edad que tengas, siempre va a ser un reto, siempre vas a poder crecer y aprender muchísimo y sí, eso también es algo bastante interesante con lo que nos hemos topado. Al final yo les visualizo, adelante, Adela, adelante, Adela. No, es una pregunta, pero si quieres terminarlo, doctor. No, es que ahorita me cae un 20 que al final del día esto funciona como un hospital, ustedes son doctores, los doctores de las empresas. Son doctores de empresas, ¿por qué? Porque en esta parte de natal, arrancamos desde natalidad, ¿no? Ustedes cuando están por cuidar el nacimiento de un bebé y están atacando con esto o con esto, luego está todo este mercado o empresa que van porque le duele la rodilla, al final creo que le termina doliendo el brazo porque se automedicaban y ustedes corrigen esa parte donde perfectamente les dicen de qué adolecían realmente y hacia dónde ir. O sea, funciona prácticamente como un hospital en términos muy generales. Sí. Qué bonita definición. De verdad, sí, te la voy a robar. Sí, sí, es la realidad. Es la realidad porque pues así como nosotros de que vamos a la farmacia por gripa y resulta que no una gripa que ya era una pulmonía y no sabíamos. Algo si nos pasa. Totalmente. Definitivamente sí. Oye, nada más complementando tantito a la pregunta que hiciste hace rato sobre, bueno, los diferentes tipos de empresas o emprendedores que trabajan con nosotros. Nosotros también tenemos tipos de servicios y uno que me gustaría destacar mucho son las mentorías para emprendedores. Nosotros damos mentorías ya sea generales, o sea, desde las cinco perspectivas o ya después de esta junta cero más puntuales hacia el área que el emprendedor adolece o quiere crecer y también hemos tenido muy buenas experiencias. Shout out a Neatly Shoes que estuvo trabajando con nosotros y es un amigo que hace limpieza de tenis aquí en Querétaro y la verdad es que muy padre. Fue una gran experiencia y nos encanta la verdad porque te digo esta pasión con la que trabajan los emprendedores y con alguien que realmente busca una una mentoría que no a veces no es tan fácil el decir bueno quiero aprender y quiero que alguien que sepa me ponga a la disposición de escuchar y de tomar en cuenta sus opiniones. Eso la verdad está bastante interesante y solo como complemento de la pregunta que hacían hace rato. Sí, claro yo tenía una pregunta estaban hablando un poco sobre también estos retos que tienen o sea desde la gente que les llega muchos que igual no son como que tan expertos pero en general qué tipo de retos han tenido en cuestión de la gente que llega a ustedes porque también me imagino que luego llegan personas como ustedes decían y es como que necesito mis redes necesito que me ayuden en eso e igual y tenían otro tipo de problemas entonces qué tipo de retos han tenido y cómo lo han también solucionado. Ok, aquí voy a responder yo a la pregunta pues mira yo creo que el primer reto que hemos tenido como Gus mencionó anteriormente a nosotros nos gusta tener esta junta cero con el cliente para que mediante esta plática donde él nos cuenta sobre su negocio y todo esto entre nosotros cinco podemos evaluar las diferentes necesidades que se tienen yo creo que el primer golpe que hemos tenido con esto es de clientes que quieren una cotización yo necesito luego y nada más quiero no es que no tengo tiempo para la junta cero mejor mándame la cotización y ya luego platicamos entonces yo creo que este fue como el primer golpe para nosotros porque era como que nosotros teníamos todo para hacerlo de la mejor manera y es como que te ponen ese alto yo creo que lo supimos manejar muy bien hacemos todo lo posible para explicar el sentido y el problema de tener la junta pero pues realmente hay gente que está cerrada y realmente recolectan cotizaciones y pues se van muchas veces a lo más económico o a lo más grande entonces yo creo que ese fue uno este tal vez ya luego ya con clientes activos este el uso de toda la tecnología tal vez nos han tocado clientes que tal vez no están muy familiarizados entrar a Zoom o recibir cosas por Drive y cosas así yo creo que eso ha sido también un reto para nosotros porque siendo sinceros entre nosotros tal vez decirnos de que ah sí te comparto esto nos conectamos pues es súper fácil porque la otra persona lo entiende y listo y se acabó el tema pero este tema generacional también es como hay que ser pacientes y ayudar al cliente bueno conéctate así o luego hay problemas de conexión y todo esto entonces ese también ha sido un reto para nosotros sobre todo al dar los servicios y las entregas pero como todos hemos estado buscando las soluciones y pues hay que hay que tener paciencia Andrea si puedo también contestar a la pregunta creo que algo algo que me gustaría decirle a los emprendedores que nos que nos escuchen es que es una realidad que hay clientes difíciles o sea difíciles y difíciles payasos pues o sea realmente hay clientes que se ponen sus moños y que no los vas a sacar de ahí es como yo quiero y ya exacto es lo que yo quiero como yo lo quiero cuando yo lo quiero y porque me estás cobrando porque yo te voy a pagar y porque es mi empresa además exactamente siempre acaba con eso un digamos reto doble que nos toca a nosotros como nosotros no no buscamos simplemente sacar el proyecto esto y ya sino también buscamos desarrollar estas habilidades en el DXR pues bueno no es que nosotros sepamos lidiar con clientes es enseñarle al DXR o ir ahí guiando al DXR para que pueda tener y desarrollar esta habilidad que es a veces aguantar que te estén dando retrabajos y retrabajos y retrabajos y retrabajos sobre algo que ya te habían aceptado es algo que bueno Pau ahorita me va a robar la palabra no me dejará mentir realmente llega a ser frustrante sin embargo es una yo creo y como recomendación si si alguien de los escuchas lo quiere tomar es una de las habilidades más importantes para realmente tener éxito en este tema del emprendimiento el realmente poder crear una conexión empática con cualquier tipo de cliente es clave para que este cliente confíe en ti y si el cliente confía en ti no te va a contratar un servicio te va a tener de la mano de aquí a que se haga una empresa internacional si y creo que ahí también agregando como aparte de los retos si se puede agregar algo último yo creo que hay diferentes etapas y por cada etapa con el cliente pues está el reto en la etapa inicial como lo comentó Nico pues fue la parte de identificar la necesidad ¿no? porque hay de verdad clientes que aunque aunque haces la junta cero con ellos todavía no no tienen claro ni siquiera cuál es su necesidad principal ¿no? y a veces la necesidad principal es reevaluate o sea ni siquiera es un te hace falta finanzas te hace falta mercado no es reevalúa tu modelo de negocios y también como este reto de explicarle al cliente de es mejor reevaluarte a que a que lo hagas inviertas y al final de cuentas está esto que estás planteando no funcione ¿no? entonces están esos dos retos ¿no? primero de identificar la necesidad y después de hacer que el cliente también identifique su necesidad ¿no? ya cuando estás en el proceso con justo con el cliente ya contratado pues ahí entonces empieza ahora sí que la relación un poco más profunda ¿no? y ahí es donde como nosotros como encargados de área entra muchísimo la parte de la inteligencia emocional tanto con el cliente como con el DXer ¿no? porque el DXer sí es a veces es como ya o sea estoy harta estoy harto de tantos cambios ya no quiero trabajar ya el cliente me tiene hasta acá y es como a ver tranquilo vamos a vamos a mejorar el plan vamos a hacer un plan de acción junto con el cliente para que la siguiente vez ya no haya tantos cambios o los cambios sean por adelantado entonces también aquí es donde juega bastante importante el rol del encargado de área ¿no? porque pues él es el que está dirigiendo como tal tanto al DXer como pues al cliente ¿no? y que tenemos también otro rol por ahí que se llama ejecutivo de cuenta que es el que está es el cliente el directo el contacto directo con el cliente ¿no? entonces aquí el ejecutivo de cuenta también estos dos tanto el líder de área como el ejecutivo de cuenta deben de estar en constante comunicación para que pues como tal el proceso fluya y el cliente se siente en confianza ¿no? y ya al final pues viene la parte y el reto digital ¿no? bueno ahorita por la pandemia como tal nos ha pegado como esta transformación digital este pero es entregarle al cliente y mostrarle al cliente sus entregables de manera digital ¿no? este y bueno en su momento cuando todavía estábamos de manera física les entregábamos una memoria pero justo ahí pues también muchos era como ¿y luego dónde la guardo? ¿dónde lo pongo? ¿qué hago con mi computadora? oye me quedé en el disquet ¿no? así totalmente totalmente entonces pues nos enfrentamos a varios retos y realmente muchos de ellos son tanto de habilidades blandas como de habilidades no tan blandas ¿no? un poquito más más hard skills claro yo creo que o sea al final te das un punto muy importante que es que es la comunicación ¿no? o sea la comunicación empatía para crear esa conexión con tus clientes y tener mucha paciencia creo que sí es verdaderamente importante y bueno agregando también ahí la inteligencia emocional ¿no? que decía Pau porque si bien tenemos que darle una buena experiencia al cliente también la parte de nuestro colaborador que es el DXer también tenemos que hablar con él de la mejor manera para darle la solución de cómo afrontar la situación en caso de que el cliente lo rechace o se exalte o lo que sea y también darlo de una buena forma para que él lo capte de una buena manera que le sea aprendizaje ¿no? y que no le sea como un regaño ¿qué? aquí ustedes que han detectado como el común denominador o la causa número uno por el cual definitivamente no se puede hacer algo con el cliente o sea ¿es desidia o simplemente no hubo química o ¿por qué no se realiza el proyecto con él? bueno un error frecuente en los emprendedores es que se enamoran del proyecto y de la solución al problema que le están resolviendo a su mercado meta pero no justamente de ese problema ¿no? ese problema hay mil maneras de abordarlo pero ellos ya o sea ya se casaron con la solución que idearon y ya ya es como o sea no o sea esto esto es lo que vamos a hacer así es como lo vamos a ejecutar y ya no o sea a pesar de que sí acuden a buscar como opiniones aparte o qué piensas en realidad no es con la intención de validar ¿no? porque si les das una retro constructiva si es como ay no o sea ¿qué te pasa? les dices un comentario negativo o que a lo mejor les falta algo y no lo tomen de la mejor manera definitivamente complementando ahí es la comunicación o sea la barrera más grande con la que nos hemos topado como bien dijo Nico es un cliente que no se quiere comunicar un cliente que solamente quiere una cotización que solamente te ve por el precio este y no lo culpo definitivamente no lo culpo yo poniéndome en sus zapatos este bueno yo quiero una solución rápida y barata ¿no? a mi problema sin embargo ahí entramos nosotros como bien cito a Nico el hecho de nosotros buscar el cómo le transmitimos este hecho de oye ven 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 te voy a hacer un diagnóstico ¿no? o sea realmente pueden salir más soluciones a tu problema de las que has identificado este y y realmente yo creo que eso mientras la la persona llámese emprendedor empresario esté consciente de que tiene un problema que él no puede resolver solo este las cosas fluyen habrá como dije como mencioné hace rato clientes difíciles pero pero creo que ellos los podríamos tomar como outliers realmente este no entran dentro de la medición ¿no? perfecto claro definitivamente oigan pues ya vamos a tiempo qué rápido se nos ha pasado esto la verdad creo que bastante increíble información el cafecito súper buena sí nos faltó el cafecito aquí el pozole el pozole y el champurrado no hombre tequilita oigan este pues quiero quiero empezar a hacer la una dinámica con ustedes que son básicamente les voy a decir a cada uno una palabra y me van a decir lo primero que se les venga a la mente yo les voy a o sea yo voy a decir ¿quién? me va a decir la respuesta de esa palabra ¿qué les parece? va que va perfecto Andrea rapidísimo es que me encanta hablar me tengo que soltar hablando de lo primero que se me venga a la mente pero nada más te digo una frase una frase juego de palabras ajá ajá tampoco como sí tampoco un megapárrafo pero sí puede ser una frase ya está corazón va perfecto la primera es caro lo primero que se te venga a la mente cuando te digo consultoría aprendizaje ok perfecto de ahí va Nico la palabra es estrategia planeación perfecto de ahí va Vale la palabra es México mi país de ahí va Pau y la palabra es emprendimiento emprendimiento yo creo que reto y pasión super y por último tenemos a Gustavo y la palabra es dirección uff novedad éxito trabajo una una chinga una chinga que vale la pena yo creo es eso definitivamente me encanta no increíble bueno y antes de cerrar yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen por la página de Emprepedia y le den like a la página de Facebook a la página de YouTube y ahí nos sigan en Instagram en todas las redes sociales que nos sigan en Spotify también que puedan escuchar este podcast el podcast de confianza que es de Emprepedia y sobre todo que también encuentren a Dirección en sus redes sociales o donde se encuentran Dirección donde están disponibles donde los puedes encontrar estamos en Facebook estamos en Instagram como Dirección MX también por ahí en LinkedIn estamos siempre compartiendo cosas muy interesantes para los emprendedores y como pueden seguir con sus emprendimientos e ideas de negocio entonces si los invitamos a seguirnos por ahí invitamos a los emprendedores a los empresarios y también a quien quiera colaborar con nosotros como como les decimos nosotros nos consideramos una academia post universitaria nosotros queremos brindarle a todas estas personas que están buscando este tipo de habilidades a desarrollar la oportunidad de hacerlo de hacerlo de una manera entretenida divertida en tus horarios y pues generando una lanita que siempre siempre cae bien y bueno por si surge la pregunta no importa si estás en Monterrey en Ciudad de México en Querétaro o sea nosotros la verdad es que estamos súper en Bolivia en Estados Unidos donde nos estén escuchando la verdad nos encanta tener diferentes perfiles de estudiantes y creo que el que te encuentres en un lugar no te detenga a mandarnos un mensaje si es que quieres colaborar con nosotros tenemos gente trabajando con nosotros de Colombia Bolivia Alemania va a llegar una practicante entonces si somos bastante diversos ay creo que queda muy en claro la cosa con todo lo que estamos pasando que que este momento digital ha roto muchas barreras de estas no que oye que la cita y no pues te conectas y simplemente donde estés puedes llevarlo a cabo no aparte nos escuchan de varias partes ¿no? en nuestro podcast sí sí que justamente son de las sorpresas en la analítica de datos de que hay gente en Guatemala en Bolivia y en Perú que nos escucha así que muchos saludos saludos paisanos saludos a todos en prepedios en prepedios pues bueno en serio me da muchísimo gusto que hayan tenido este espacio con nosotros platicar hoy es el momento de emprender o sea nunca hay un momento exacto sino que es con el corazón con el que debe salir pero el corazón debe tener forma y debe tener un buen pulso ¿no? no nada más porque sí lanzar las cosas sino que sí planearlo pensarlo tener estrategia tener una estructura tener un orden pero creo que el ingrediente principal es la pasión que creo que ustedes es lo que nos han mostrado el día de hoy este y sobre todo porque también así como dirección aquí en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas nos vemos la siguiente semana en un episodio más muchísimas gracias chicos bye bye gracias hasta luego gracias 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 ¡Gracias!